Semana muy larga, pensando en los Andes, ¿no? Sí, sí, bueno, tuvimos dos días de descanso y ya arrancamos con todo para, como vos decís, semana larga, pero... Pero bueno, laburando bien, gracias a Dios, se vienen haciendo las cosas bien, estamos con confianza, si bien no se están dando los resultados, pero estamos bien. ¿Y en qué hay que trabajar más para que los resultados se den? No, creo que como seguimos laburando estamos bien, es solo tener paciencia, no desesperarnos y bueno, estar tranquilo que en cualquier momento se va a abrir el arco, ¿no? ¿Chances se están creando? Sí, sí, creo que se viene demostrando un buen juego, por parte, obviamente tenemos un rival que juega bien, pero bueno, creo que tuvimos chance y bueno, falta concretar nomás, que son los últimos pasos. Hermenio inclusive, con un jugador menos, crearon más chances que lo que fue en el primer tiempo con 11 contra 11. Sí, sí, como hablábamos, puede que ya cuando nos echan a uno podemos meter línea de tres y ir a buscar el empate, pero no, nos teníamos confiados en el fondo, entonces quisimos ir a buscar el partido, no se nos dio, tuvimos situaciones. Creo que anulamos a ellos que tenían uno más, entonces, nada, no se nos dio los últimos pasos que serían mocar gol, pero bueno, estar tranquilos, ya se va a abrir el arco. ¿Cómo estás viendo la categoría? La verdad que bien, me gusta, estoy cómodo, así que la verdad que estoy contento. ¿Te permite también pasar más al ataque teniendo en cuenta que hay un poco más de libertad, entonces se puede jugar más? Sí, sí, no sé si, por ahí no noto mucha la diferencia de categoría, pero sí por ahí puede cambiar el tema del pie, que hay muy buen juego. Pero no, la verdad que si bien yo trato de aportar un grano de arena al equipo, creo que lo mío es atacar, bueno, primeramente, como te dije, la primera vez es defender y bueno, ser una opción en el ataque. Personalmente también es importante que tengas esta continuidad. Sí, sí, como hablábamos, estoy muy contento. Hace rato, bueno, las primeras fechas no las jugué, y ahora, bueno, creo que estoy cumpliendo, me siento feliz, cómodo, así que creo que me va a servir esta continuidad. Y además de ir conociendo a tus compañeros, teniendo en cuenta que ya llegaron varios jugadores nuevos, se está armando de nuevo la defensa. Sí, sí, un plantel nuevo, bueno, tuvimos la lesión de varios centrales, así que bueno, vamos rotando constantemente, pero bueno, la verdad que los chicos que entraron, me tocó a Cocu debutar y lo hizo muy bien.